La inflación llegó al primer mundo. ¿Qué está pasando en Reino Unido, en Europa y en el mundo? A ver, admito que eso de la inflación llegó al primer mundo es un poco amarillista, un poco clickbait. No que el primer mundo es perfecto, pero bueno. La idea es inflación en un lugar en el que nunca hubo inflación. Hace poco leí una noticia sobre la inflación, que comentaba cuánto estaba llegando la inflación ese mes y me llamó la atención que explicaba en el primer párrafo qué es la inflación, que básicamente es el ritmo, el ratio, el porcentaje a lo que los precios suben comparado con un periodo de tiempo anterior. Pero en una noticia lo tenían que explicar y para mí, que vengo de Argentina, es algo súper común, es palabra de cada día. Estamos acostumbrados lamentablemente a 50% de inflación anual mínimo. En Reino Unido, en cambio, la inflación promedio anual es de entre un 0 y un 2 o 3%. En el último año la inflación llegó, dependiendo el mes, a estar entre un 7 y un 9%, es decir, mucha diferencia. En cosas como un café, por ejemplo, alguna que otra bebida, que un café antes no salía, digamos, 2,80, ahora puede salir 3, 3,10, 3,20, esos centavitos, centavitos que se van sumando. Esta es una peluquería, yo no voy a esta peluquería, pero se los uso para decir que antes mi corte de pelo a mí me salía 16 y ahora me sale 19. En menos de un año subió 3 libras, un 20% si no me falla la cuenta. Vivir sin inflación es muy bonito. Parece una locura tener que comentar cómo es vivir sin inflación, pero repito, donde yo vengo estoy acostumbrado. Y que las cosas todos los años salgan lo mismo, poder proyectar, poder ahorrar, sabiendo que tu dinero va a ahorrar lo mismo, no tener esa necesidad de tener que cambiar tu moneda a otra moneda para poder ahorrar, es muy tranquilizante, da mucha tranquilidad. Hay 3 motivos por los que la inflación está llegando a gran parte del mundo, y en Reino Unido 2 son de carácter global y 1 de carácter local y particular de este país. El primero, la pandemia, la pospandemia. Salir de años, meses en los que todo estuvo cerrado, en los que no se generó dinero, en los que se tuvo que pagar ayudas, sueldos, bajar los impuestos, todo eso ahora hay que pagarlo. Esa es una de las cosas de carácter global. Luego también tenemos la guerra. La guerra en Ucrania hizo que muchísimas cosas se encarecieran, sobre todo lo que tiene que ver con la energía. Y el tercer motivo particular de Reino Unido es el Brexit. El Reino Unido salió de la Unión Europea, salió de todo ese acuerdo comercial que tenía, y todo lo que venga ahora de Europa tiene que pagar impuestos. Toda importación tiene que pagar impuestos. Así que por esas tres cosas, las cosas, valga la redundancia, se van encareciendo. El transporte, una de ellas. El transporte de por sí es caro en Londres, pero se ha encarecido en el último tiempo. En abril termina el año fiscal en Inglaterra, y es cuando se suelen rever los números. Puede que suba el transporte, puede que te suban un poquito el sueldo, y el transporte sube siempre, pero este año ha subido mucho. Cuando yo llegué, en 2019, un bus salía 1.50. Al año siguiente, 1.55. Y hoy está 1.65. Es decir, subió más de lo que había subido anteriormente. El metro también va subiendo. El metro tiene un montón de precios, dependiendo las zonas y los horarios, pero se ha subido un poco más de lo que se suele subir habitualmente. En el transporte se siente la inflación. Este es un medidor de energía en tiempo real que tengo en casa. Hoy es 23 de mayo, y llevo hasta 35 libras. Voy a gastar algo de 40, 45 a fin de mes. Es más o menos lo que vengo gastando siempre. Antes gastaba unos 30, 35, y ahora unos 35, 40, no mucho más. A mí no me subió mucho, pero ¿por qué? Yo no tengo gas, acá la calefacción me viene a mí incluida, y solo gasto electricidad. Pero hay otra gente que sí le afectó mucho. De pagar algo de 100, 150, pasaron a pagar más del doble anualmente. La energía subió un montón. En un super tenemos cosas pequeñitas. Esto, un chocolate, cuando nos sale 1.15, antes tal vez nos salía 1.5. O unos doritos que salen 2 libras, tal vez antes salían 1.50. Estas palomitas, pochoclo, como le llamen, me acuerdo que salían 1 libra. Ahora salen 1.5. Ahora que veo el buzón, otra de las cosas que subieron, los precios para enviar cartas. Han subido, hay una tabla en la página web que se actualiza también todos los marzos o abriles, y ha subido el precio para mandar cartas. Creo que es un poco raro de explicar cómo me ha golpeado a mí personalmente, porque sí, lo siento, un café que antes me salía 2.80, ahora me sale 3.10. Siento el aumento de precio un poquito en un restaurante, un poquito cuando voy a tomar algo, pero no es algo que me esté preocupando. También es verdad que no estoy teniendo gastos, por ejemplo, no tengo un auto, un coche, no tengo que cargar gasolina, que es de las cosas que más subió. No me voy a comprar una casa, así que tampoco estoy viendo ese tipo de aumento de precio. Lo siento y no a la vez, es raro, y como que por otra parte, lamentablemente, lo doy por sentado que tiene que haber inflación, o sea, estoy súper acostumbrado. Entonces, es raro mi caso particular. No me preocupa, no me afecta, no he tomado medidas al respecto, pero por todo eso que mencioné antes, no estoy en los ámbitos en los que me debería afectar, y por otra parte, estoy acostumbrado. Ahora que veo acá esta gente trabajando, otra de las cosas que subió mucho, el precio de las casas y de la construcción, que yo no lo he vivido porque no me ha tocado construir nada, pero eso también de las cosas más afectadas. Recuerdo cuando hacía videos sobre Londres, los precios del transporte, de las casas, de la comida, y siempre salía todo lo mismo, entonces los videos duraban meses, años. Me tocó actualizarlos, a trabajar, se terminó la excusa. El gobierno ha tomado medidas, ha bajado cierto tipo de impuestos, ha bajado el mínimo que hay que ganar para pagar lo que es seguridad social o sanidad pública, ha reducido también impuestos en lo que es energías renovables, si yo compro un panel solar o algo que venga una energía renovable o que produzca energía renovable, eso está libre de impuestos, obviamente por la subida de precios de la energía. Se han tomado algunas medidas que son históricas también, suficientes o no, no lo sé, pero sí que se ha tomado medidas al respecto. Es que en las noticias se habla todo el tiempo de esto, se habla todos los días, todos los días, todos los días, y es algo nuevo para ellos. Yo nunca había vivido esto de que en las noticias siempre se hablara de la inflación, solamente en Argentina, pero acá no, y ahora sí está pasando. Sin dudas, lo que más ha subido, la gasolina. Recuerdo que lo que sale 1,74, con 9, es lo normal, digamos, lo que más se usa, la más común. Salía 1,50, hasta hace no mucho, ha subido demasiado. Y esa es la historia con la inflación. A mí no me ha afectado por los motivos que les comenté. Es un tema del que se habla que antes no se hablaba. Creo que eso es lo más importante, lo más fuerte de todo. Es interesante como alguien que está acostumbrado lo vive en un lugar en el que no están acostumbrados y en qué cosas sí se sienten, en qué cosas no. Y como alguien que no lo siente, por ahí te puede contar una historia diferente. Interesante. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Denle like si les gustó, suscríbanse que me ayuda un montón, compartan y será hasta la próxima. Chau, 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 chau.